Hola chicos, hoy día es lunes, ya volví del día domingo y vamos con todo lo que se puede, les voy a mostrar lo que tengo de comida. Miren chiquillos, hoy día sopita de sobrecostilla, súper súper rica chiquillos, está con todo y más. Hoy día le eché arrocitos pregraneados chiquillos a la sopita, así que vamos con todo que se puede. Miren chicos, hoy día hice pollito al jugo, súper súper rico, con harta zanahoria, harta cebolla y vinito chiquillos, así que vamos con todo que se puede. Hoy día el rico chalquicán con huevitos fritos chiquillos, aquí tengo la salsa porque hice fideos con salsa boloñesa, el pollito asado, miren qué rico y ya tengo otra bandeja asándose, arroz blanco hoy día, fideos de espirales chiquillos y el puré casero, miren qué rico, homogéneo, blandito, súper súper rico. Las ensaladas chiquillos, el tomate, el repollo morado con verde, la lechuga, el limón y la cebolla chiquillos, así que vamos con todo que se puede. Chicos, hoy día hice jalea de frutillas chiquillas, así que vamos con todo que se puede. Hice jalea y fruta de la estación chiquillos, así que vamos con todo que se puede, un abracito, cuídense, ya ayer fui a buscar el perrito, así que estoy feliz. En vez de uno me traje dos, me traje una hembrita y un macho chicos, pero vamos con todo que se puede, de ahí les voy a subir las fotitos para que los conozcan. Están súper agradecidos de la señora que me regaló los perritos, muy amorosa, muy, muy efusiva, estaba muy contenta ella de que los perritos quedaran en buenas manos, yo los voy a cuidar como huesos santos chiquillos, así que vamos con todo que se puede, un abracito, cuídense.